Hola, muy buenas chicos, mi nombre es David Muñoz, como ya sabéis, ¿vale? Hoy os traigo dos rutinitas, ¿vale? O dos hits, como queráis llamarlo, ¿vale? Hoy no vamos a tocar elementos diastáticos, ni de palanca, ni de calistenia, ¿vale? Pura y dura, hoy vamos a tocar, hoy va a ser un entrenamiento más de workout, más de, por así decirlo, de trabajos básicos, de trabajos dinámicos, de flexiones, sentadillas, saltos, etc., ¿vale? Hoy no va a ser un trabajo tan específico, sino que hoy va a ser un trabajo más a nivel general, ¿vale? Y os explico más o menos cómo van a ser. Van a ser más o menos unos 15, 20 ejercicios, ¿de acuerdo? En los que los vamos a realizar en una duración más o menos de 30 segundos, con un descanso de entre unos 10, más de 15 segundos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, realizaríamos un ejercicio durante 30 segundos, ¿vale? El ritmo intentado, hombre, no ir tampoco a full, ¿vale? Lo digo para no ir agotado, ¿vale? Porque si no, a partir de la quinta estación ya vamos a estar agotados. Y si es la primera vez que las hay, más aún todavía, sino que ir con esa varita en la recámara, ¿vale? Intentar mantener la mejor técnica posible, la mejor velocidad posible, ¿de acuerdo? Y más o menos luego, cuando ya se hizo el que se pueda grabar, más o menos grabáis, os contáis las repeticiones y trabajáis siempre en función a ir mejorando ese rendimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya os digo, un ejercicio, 30 segundos, 10 segundos de descanso, 30 segundos, 10 segundos de descanso, el que necesite 15 o 20, que sean 15 o 20, no pasa nada, pero lo digo más que en hambre, porque tampoco van a sonar el ejercicio muy complicado. Y simplemente, yo ya os digo, haría un poquito de movilidad antes, un poquito de estiramiento y al lío. ¡Gracias! 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 Vamos en festinados, a mi heredas y estamos, vamos en festinados Vamos en festinados, a mi heredas y estamos, vamos en festinados A ver, vamos a terminar la segunda A ver, siguiente, si es ya A ver, siguiente, si es ya A ver, voy a abrir más que abra Y descansamos, creo que es segundo, ¿eh? Siguiente, para la flexión nos tocamos el pie Siguiente, para la flexión nos tocamos el pie A ver, voy a ir segundo A ver, vamos a festinar, para que hay un duro, ¿de acuerdo? Siguiente, para la flexión nos tocamos el pie Siguiente, para la flexión nos tocamos el pie ... ... ¡Vamos! A ver, agarramos el sitio Y otro día, segundo de los córdos que se divorciará Vamos a ver, ¿qué es? Y otro día, es probablemente a una vez un lugar un lugar un lugar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aún tiene ganas y le queda pues yo por ejemplo personalmente ahora voy a salir con bicicleta voy a aprovechar que es la hora de salir del confinamiento creo que mañana ya estamos en fase 2 o sea que yo voy a aprovechar ahora y me voy a ir ahora voy a salir una orilla por ahí con la bicicleta ¿vale? ya os digo 10 minutos 30 segundos cada ejercicio más o menos del tirón ¿vale? y nada ya estirar y reponer fuerza ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.